El día de hoy vamos a estudiar nuevamente solo un versículo, el versículo 7 del capítulo 4 de 1 Pedro, chiquitito, pero profundo. Dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velar en oración. Poquito, chiquito, pero que profundo, el fin de todas las cosas se acerca. Si esto lo estaba diciendo el apóstol Pedro en este momento, pensemos, dos mil años después está mucho más cerca. No pensemos nosotros que esto ya no va a pasar. No pensemos nosotros que se ha tardado mucho. Dios sabe el tiempo. Sin embargo, el fin está cerca. La venida de Cristo está cerca. Ya no va a venir como siervo, como vino, va a venir como rey, a ser completamente diferente. Y su iglesia glorificada con él va a ser algo glorioso. El fin de todas las cosas se acerca. Así que si estamos sufriendo injusticias, si estamos sufriendo persecución, si estamos sufriendo maltrato por causa de Cristo, tengamos paciencia. Si a Cristo lo hicieron sufrir, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Sin embargo, él como nuestro padre, Dios como nuestro padre, da la cara con sus hijos. Y solo es cuestión de tiempo. Él va a levantar nuestra cabeza para honra y gloria de él. Pero mientras tanto, dice aquí, sed pues sobrios y velar en oración. Sed sobrios y velar en oración. Tenemos que estar como bien racionales, bien pensando en lo que estamos haciendo. Eso es ser sobrio. Estar uno es, diríamos, en sus cinco sentidos. Analizando, pensando todo lo que estamos haciendo. Y que en todo lo que hagamos honremos a Dios. Y dice, velar en oración. Alguien que está velando es alguien que está pendiente, que está despierto, pendiente de lo que está sucediendo, pero dice que velemos en oración. Por eso el momento con Dios tiene el estudio de la palabra y luego tiene la oración. No nos quedemos solo con la mitad. Es necesario orar. Necesitamos velar en oración porque la oración es el alimento espiritual que nos mantiene fuertes, que nos mantiene firmes. Si no vamos a ser desnutridos espirituales, si no tenemos el alimento espiritual que necesitamos. Y recordemos que una persona desnutrida, cualquier enfermedad no puede botar y matar. Espiritualmente, si no estamos alimentados, cualquier problemita, por pequeño que sea, nos bota y ya empezamos hasta a pelear con Dios. No. Necesitamos estar bien fortalecidos para que cuando vengan los vientos recios, nos pueden becer, pero no nos van a botar. Porque estamos aferrados a Él que es la roca. Así que velada en oración, velada en oración. Todos los días, todos los días estemos pendientes, estemos orando, estémonos comunicando con Dios. Apartemos nuestro tiempo para orar con Él, para hablar con Él, para exponerle nuestras situaciones, para recibir de Él instrucciones, para que Él nos llene de su paz, de su amor. Y para que sepamos que Él está a cargo de todo. Velemos en oración, que no se nos olvide. Velemos en oración. Así que, empecemos de una vez y vamos a orar, vamos a platicar con el Señor, vamos a entregarle nuestra vida, vamos a pedirle perdón, y vamos a estar pendientes para que Él afine nuestro oído. En oración constante, velemos en oración. Oremos, platiquemos con Dios larga y tentivamente. No tenemos límite. Tengamos un lindo momento con Dios. Y que la gloria de Dios se manifieste hoy en tu vida. Dios te bendiga.